Si cuentas con algún tipo de negocio físico o no, es fundamental que puedas recibir pagos en línea, pagos con tarjeta crédito, pagos con tarjeta débito o pagos con cualquier medio de pago, pero que sea a partir de medios digitales. Vamos a ver las mejores herramientas que existen en línea y para dispositivos móviles que puedes utilizar para comenzar a cobrar hoy en Internet. Hola, soy Camilo Barbosa TV, tengo más de 10 años de experiencia en proyectos digitales y emprendimiento digital y quiero mostrarles los diferentes escenarios para que ustedes puedan comenzar a cobrar con Internet. No importa si tienen una tienda, una e-commerce, no importa si tienen página web o si quieren simplemente recibir pagos por sus servicios y productos, sin importar si sean productos digitales. Vamos a ver todas las posibilidades que existen para cualquier tipo de negocio, idea, artista o personal. ¿Cómo recibir pagos si yo tengo una e-commerce, si yo tengo una página web? El mercado de comercio en línea hoy en día está creciendo demasiado y casi que cualquier negocio puede integrar venta de servicios digitales. No importa que necesariamente ustedes tengan que vender productos como si fueran una tienda en línea, si ustedes son un artista y quieren que les paguen su evento, podríamos utilizar una de estas herramientas para cobrar. Si ustedes tienen una tienda de productos o servicios y quieren cobrar en línea, pueden utilizar estas herramientas que vamos a ver. Si tienen un e-commerce, también estos plugins son ideales para cobrar y recibir los pagos en línea. PayU Latam y PayCo Place2Pay Mercado Libre. Con Mercado Pago han desarrollado las pasarelas de pago. Una pasarela de pago es un sistema que les reúne a ustedes varias herramientas para cobrar en línea. Ustedes pueden recibir pagos con tarjeta de crédito, pueden recibir pagos con tarjeta débito o también pueden recibir pagos en puntos físicos. Les cuento un ejemplo en Colombia. Si yo implemento una de estas pasarelas de pago, me van a poder pagar con cualquier tarjeta, débito o crédito, pero también van a poder ir a puntos físicos que se encuentran en su ciudad y pagar directamente. Les van a poder pagar ustedes desde el punto físico y eso se va a ver reflejado en su dinero de estos monederos digitales. Ya que estas empresas como PayU Latam o Mercado Pago lo que hacen es generar un monedero digital que cuando ustedes les paguen, esa plata se ve reflejada en ese monedero digital, como si fuera un banco digital. Luego ustedes integran su banco y pueden mandar ese dinero directamente a su banco. Estas herramientas que acabamos de ver se pueden utilizar de forma independiente o se pueden vincular a la página web. Significa que ustedes pueden vincular esta herramienta para recibir pagos de forma automática. Si ustedes montan un producto en su página web, la gente va a poder decirle pagar y va a poder pagar el producto directamente en línea, todo el proceso. También tenemos plataformas internacionales. Las acabamos de ver, funcionan bastante en lo que es Latinoamérica. Pero estas plataformas ustedes las pueden integrar para cobrar en cualquier país del planeta. Plataformas como Stripe, PayPal, Touchekout. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Crear su cuenta en cualquiera de estas plataformas y ellas les van a permitir crear un link de pago, o sea que ustedes pongan el correo y se lo manden a su cliente para que él les pague en línea. Ese dinero también va a quedar como si fuera un monedero digital y ustedes lo van a poder mandar a un banco. La ventaja de estas plataformas es que les permite integrar un banco en Estados Unidos o un banco en un país extranjero. Entonces son pensados para recibir pagos de forma internacional. Algo fundamental que ustedes deben tener en cuenta son los porcentajes. Muchas de estas plataformas obviamente les van a cobrar por cada pago y por cada transacción. Ustedes tienen que revisar cuál les ofrece un mejor precio dependiendo de lo que ustedes van a hacer. Es como las tarjetas de crédito. Si ustedes reciben pagos en tarjetas de crédito con tecnología física, siempre van a tener un FII, van a tener un porcentaje de descuento. Estas plataformas también se los van a cobrar. ¿Qué sucede si ustedes no tienen página web pero igual quieren recibir pagos en línea? Estas son algunos plugins o pasarelas de pago que ustedes también pueden comenzar a utilizar hoy para recibir sus pagos. No importa qué tipo de negocio tengan. Simplemente ustedes quieren ofrecer en su negocio o decirle a sus amigos o decirle a sus clientes que ya les pueden pagar en línea con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y también con puntos físicos. ¿Cuáles sistemas les sirven? Igual, Payulatam, Mercado Libre, con su sistema Mercado Pago que funciona en todo Latinoamérica. Que funciona en todo Latinoamérica. ¿Cuál es la ventaja de estas plataformas? Ustedes crean su cuenta y van a poder crear un link de pago o pueden crear un botón de pago. Esto significa que ustedes entran en la plataforma, le dicen quiero crear un link de pago por este valor y con estos detalles. Ustedes a su cliente le pueden mandar un link por correo, por WhatsApp, por redes sociales y él cuando le dé clic va a poder pagar en línea. También estas plataformas les permiten crear un botón. Un botón como imagen que ustedes pueden poner en su página web, pueden poner en su blog o hasta lo podrían poner también en redes sociales. Entonces podrían recibir pagos por cualquier medio de pago. Pero también tenemos un tercer escenario y es cuando nosotros no tenemos página web, no nos interesa y simplemente queremos cobrar desde nuestro celular. Existen unas aplicaciones muy importantes a nivel mundial que simplemente lo que hacen ustedes es entran dentro de las aplicaciones en el celular y buscan cualquiera y se la instalan. Lo único que ustedes necesitan es tener celular, una conexión a internet y un número telefónico. Estas aplicaciones permiten enviar dinero de aplicación a aplicación. Aplicaciones como Movi para Colombia, Neki que también es generada en Colombia, pero también muchas cuentas bancarias que ustedes tengan les permiten la propia cuenta enviar dinero de cuenta a cuenta, una transferencia bancaria de forma muy sencilla, solo con el número de teléfono o con su ID o con su número de cédula. Aplicaciones que funcionan a nivel internacional para enviar dinero, tenemos TransferWise, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Skrill. Simplemente ustedes se bajan la aplicación en su celular, vinculan una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, van a poder enviar el dinero desde su celular de forma muy sencilla. Ustedes pueden mandar, ustedes pueden instalar la aplicación y cobrarle a cualquier persona en cualquier país del mundo. Y si ustedes quieren luego sacar el dinero, ese dinero llega a esa cuenta, que es como si fuera un monedero virtual, y ustedes van a poder pasar esa plata a su cuenta bancaria. Igual, muchas aplicaciones les van a mirar cuál es el porcentaje que les va a cobrar. Entonces, ¿cuál es la mejor aplicación? Dependiendo el uso. Ustedes tienen que mirar si quieren vincularlo con su página web, las aplicaciones que les mostré. Si quieren generar un link de pago o un botón de pago para enviar por redes sociales o por cualquier medio de pago, y es un medio más local en Sudamérica, también encuentran las aplicaciones que les dejen el punto 2 y 3. Si ustedes ya quieren cobrar a nivel internacional, las mejores herramientas definitivamente son las que están desde el celular o esos monederos virtuales, donde ustedes van a poder enviar su link de pago, recibir el dinero a la cuenta y luego mandarlo a su cuenta bancaria. Pero hoy en día ya cualquier persona puede cobrar a nivel digital y implementar toda esta transformación digital. Realmente es lo actual, ya no es el futuro, sino es lo actual. No olviden ingresar a idealizetv.com. Les dejo diferentes cursos para que ustedes aprendan a crear su negocio en línea y les muestro las mejores herramientas para trabajar de forma digital. Les dejé unos cursos gratuitos. También no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Soy Camilo Barbosa TV y nos vemos en el siguiente video.